El Evangelio de hoy nos cuenta cómo Cristo envía a 72 de sus discípulos a una misión. Es solamente el evangelista Lucas quien nos cuenta este detalle, quien nos habla de esta misión en particular. A veces, a veces las matemáticas nos pueden dar datos interesantes. Ya que se habla de 72 discípulos, pues miremos un poco qué podía significar ese número en aquella época. Pensemos, por ejemplo, qué población podía tener la tierra de Jesús, lo que solemos a veces llamar Palestina. ¿Qué población podía haber en esa tierra? Según algunos estimados, Jerusalén debía tener unas 80.000 personas. Además sabemos que en las grandes fiestas podían acudir entre 100 y 250.000 personas. Esto nos va dejando un estimado de creyentes de unos 320-330.000 personas. Los que profesaban la religión judía y estaban en plena comunión con los sacrificios del Templo de Jerusalén eran unas 320.000 personas, era todo lo que había. Si somos un poco generosos con esa cifra, podemos llegar quizás a unos 360.000 habitantes. Y es aquí donde las cosas se vuelven interesantes. Porque si nosotros pensamos en 360.000 habitantes y pensamos en 72 misioneros, sacamos inmediatamente dos conclusiones. Primera, que Cristo quería llegar a todas partes. Porque a cada pareja de misioneros, según dice el relato del Evangelio, la enviaba, cada pareja la enviaba a un lugar distinto. Eso nos está hablando de 36 lugares distintos. Si tú miras todo el Nuevo Testamento, difícilmente puedes llegar a esa cifra de 36 lugares distintos. Uno piensa en Betania, Emaús, Cafarnaún, Nazaret, Jerusalén, y rápidamente se le empiezan a acabar las palabras. Jesús quería llegar a 36 lugares distintos. Jesús quería llegar a todas partes. Por eso, esta misión tan interesante de los 72, viene a ser como un anticipo del nacimiento de la Iglesia. Pero hay otra cuenta que podemos hacer. Si nosotros tomamos 360.000, nos damos cuenta que es 36 multiplicado por 10.000. Y si lo dividimos entre 72, que es 36 multiplicado por 2, nos damos cuenta que estamos hablando de dos misioneros por 5.000 personas. Y a pesar de que Cristo quiere llegar a todas partes, no es poca tarea. A cada pareja de misioneros le corresponden cerca de 5.000 personas dentro de esta aritmética sencilla que estamos manejando aquí. Es decir, que cada uno de ellos, de algún modo, tiene que responder por un número de personas. Y repito, según estas cuentas elementales, que son solo un ejemplo, esto no tiene todo el rigor histórico. Pero es interesante hacer estos ejercicios. Tenemos que decir que a cada equipo misionero le correspondían 5.000 personas. O si lo quieres llevar todavía más, a cada misionero le correspondían cerca de 2.000, 2.500 personas. Esa es la proporción. Y yo termino esta sencilla aritmética con una pregunta. ¿Y tus 2.000 personas? ¿No te parece que tú y yo tenemos que ser también misioneros? A lo largo de tu vida, ¿se puede decir que tú le has contado la buena noticia de Jesucristo a 2.500 personas? ¿Se puede decir que tú has acercado a la divina y bendita persona de Jesucristo, 2.000, 2.500 personas? ¿Se puede decir que tú has sido testigo del Evangelio para un número tan grande? Por eso digo, un poquito de matemática, un poquito de aritmética nos pone a pensar. Todos estamos llamados a repartir la buena noticia. Y tal vez, tómamelo bien, por favor. Tal vez, tal vez, hay 2.000 o 2.500 personas que están por ahí, por ahí, por las calles y los campos, por las universidades y las empresas, por los trabajos, los negocios y los comercios, 2.000 o 2.500 personas que están esperando que tú empieces a tomar en serio tu fe cristiana. 2.000 o 2.000 o 3.000 o 3.000 o 3.000 o 3.000 o 3.000 o 4.000 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 o 5.000 o 4.000 o 5.000 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 o 6.000 o 5.000 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 o 5